Yo me enterré de todo. No pasa nada. No, no, yo también me enteré de todo, pero no acuerdo que hablaba tan rápido. No se acostumbra. Señores, yo voy a ir a la parte trasera porque como me vean aquí dentro y todo cerrado, a lo mejor la gente, como decirlo, sospecha un poco. Así que, bueno. Ve aquí a la parte trasera de la derecha. Es donde... ¿Cuál? Espera, ven, ven, ven. Hasta donde yo sé, esa es la puerta delantera. Me va a llevar atrás pero por la puerta de atrás. ¿Y no era mejor ir por la puerta trasera? Porque están... ¿Por qué no hay? Eh, va, sí hay. Ya lo ves, ahí. Ah, no me refería a eso. Ah. Me refería al patio de fuera. Sí, sí, pero como están hablando... Ahí fuera. Ah, ya están... No, 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 por eso. Por eso te voy aquí. No viene nadie, chico, cámbiate como enfrente. Pensaba que estaban en el despacho. No cierre, no cierre, no cierre. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Cierra yo, cierre yo. Ah, a ver. Ah, también podemos. Vamos a ver unaación, ya está. Mira, vamos a ver la entrada. ết Facto. Gracias. 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 ¿Qué está pasando aquí? Sé que me quiere. Te está ahogando dentro de nada. ¿Ha ocurrido algo? No, 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 se está desahogando conmigo. ¿Sobre lo que yo creo? No lo sé. Señorita Rosalind, ¿en serio no quiere hablar conmigo? Estoy bien, será algo tensa. Entonces, eh... Pájaro, capture ranas. Avisadme, por favor, no quiero ni... Avisadme cuando salga, que no yo lo puedo. Ok, ok. Ni una mierda, ranas. Y no me lo puedo. ¿No tengo que ir a la zona de la zona? No, no... No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no... No, no, no. No, no... No, no. No, 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 no. Rosalind, sabe perfectamente que yo todo lo que haría en lo personal sería para favorecerle. Tómeselo como... un trato de favor. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Eh... Pasa. ¡Ay coño! ¡Quizá! Qu-qu-quizá... ¡Quizá eso de reventar una ventana era un poco pasarte, pero...! Eh... Vamos a ir a hacer unos ejercicios de entrenamiento, ¿vale? Para al menos quitarnos el mal sabor de boca de lo que ha pasado. Vale, vale. Se paró. Venga Finn, saca tu carreta. ¡Vamonos todos! Esto es peligroso. Cúbrete, cúbrete. ¿Es peligroso para Sr. Finn? Está bien, está bien. Perdón. Eh... ¿Hacia dónde nos dirigimos, señora...? ¡Uy! Eh, vete dentro de la carreta, si lo que quieres es que no te vean. Da, da, da. Da, es lo que voy a... Ahí está. Sí, vamos a ir a una zona para entrenar. No, no, ya sí. Vamos a apoyarse al lado de cómo... Eh... 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 El del copiloto, sí. Me sirve dentro con un puto y me agobio. ¿Viste? ¿Quieres ser fácil? Este es mejor, ¿no? Eh... El del copiloto sí que cabe, gente. A ver... Ahí... Puede estar de copiloto. Raúl, súbete. No sé... Súbete a los lados. ¿O atrás? Atrás, ahí, ahí, ahí. No, 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 se va a caer después. Vamos a ver. Se va a caer, se va a caer. Se va a caer, se va a caer. Se va a caer, se va a caer. Soy consciente de que aquí dentro hay espacio para unas cuantas personas, ¿cierto? Eh... Es que somos... Animales y nos gustan peligrosos. Lo digo porque aquí dentro caemos cuatro personas. Ah... Pero... Tranquilo. Ahí... No, no, no... No, no... No hagas... Cuidado, cuidado. Tranquilo. Ya me cortaron, pero hace poco. Vale... Hacia... Podríamos ir hacia... Ah, sí. Ya sé dónde. Vale, vale. ¿Te va a poder meter, puñeta? Eh... No. Pero disparar, sí. Tosc... 이지. Tosc... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.